Música Bueno, seguimos acá en la cancha de Chorríos, ¿no? En la avenida El Sol, que posiblemente acá sea el torneo de la liga de lince, ¿no? Y estamos con el asistente técnico del profesor Lalo Alcántara, me dice Escobedo que tiene tantos campeonatos. ¿Cuántos campeonatos has jugado? He jugado bastantes campeonatos desde que tenía 16 años en lince, pero, como se dice, no hay que seguir para el barrio y estar en Santa Beatriz en las buenas y en las malas. A ver, cuéntame un poquito, ¿cuándo iniciaron esta historia? Pues el club Santa Beatriz en la liga de lince, ¿tú has jugado uno de los primeros en participar en esos torneos, ¿no? Empezaron en el Melitón, creo, ¿no? El campeonato, nos iniciamos en Melitón, fue un equipo de fútbol de chicos en el barrio, ¿no? Perteneciente al mismo barrio, ¿no? Que vivíamos ahí. ¿A ver, cuándo hay algunos de los jugadores para que la gente se acuerde? Bueno, estaba en ese tiempo, estaba Haxson, estaba Haxson en el arco, estaba tapando. Está, bueno, de los que me acuerdo de temporada, está en la defensa, este, bueno, Dani, Dani también muy chiquillo, vino a jugar, siempre ha sido bueno, ha sido bad. Estaba Osquitar, estaba el gringo Juan Carlos, estaba Selix, estaba, este, Stukar, también estaba, este, ¿cómo se llama esto? Jugador, pucha, era tanto tiempo que no tapaba y no recuerdo bien, pero al menos, este, eran gente del barrio que se sacaban, como se dice, ¿no? La mugre por el barrio y ínteros nos dábamos, ¿no? Y hacíamos los partidos. Éramos, como se dice, el partito feo, pero a la hora del partido, siempre sacábamos el partido adelante y ganábamos. Ya nos tenían miedo y confianza, nos tenían miedo y confianza porque decían, uy, Santa Beatriz, no pasa nada con él. Y cada vez que jugaban con nosotros se arrepentían porque o empatábamos o le ganábamos, pero no nos dejábamos, este, ganar el partido. Bueno, pero de toda esta, esta gama de jugadores, pues, ¿quién ha sido el más rankeado, pues, el que ha sobresalido, pues, en estos campeonatos, ¿verdad? ¿Algún jugador que haya llegado a la profesional o algo? ¿O ha quedado ahí, no sé? Abraham Hanson, me dicen, que ha estado también participando. Sí, Abraham Hanson, el Moreno estuvo participando también en ese tiempo, también estaba, pero, o sea, él vino, creo que a Cristal, se lo llevaron, lo jalaron, se probó ahí. Sí, pero no sé, no tuvo continuidad, nada, pero al menos, este, él viajó, se fue a Estados Unidos, está jugando en un equipo en Estados Unidos para la cantera de los másteres, creo, porque ahora ya tiene su edad, ¿no? Pero está de mantenerse fútbol y colabora desde Estados Unidos con algún dinero, ¿no?, para el equipo de Santa Beatriz, porque él quiere al barrio de Santa Beatriz. Bueno, vamos al terreno, pues, de la pretemporada, ya está en la tercera semana, ¿cómo van los entrenamientos? Tú, como asistente técnico, este, cuéntame un poquito, ¿cómo hay problemas de físico? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo los haces? Bueno, al menos los jugadores están dándose lo que ellos pueden por el momento, porque es una temporada, ¿no?, fuerte, dura, esta cancha también no ayuda en nada, pero el clima también es muy fuerte, el sol, ahora hemos, este, estamos entrenando de 8 de la mañana a 10, antes que salga el sol, porque el sol a partir de las 10 a 12 es perjudicada, pero estamos viendo que está mejor el horario, este, ahora va a haber una coordinación. Los jugadores están rindiendo, sí, no al 100% todavía, porque todavía no hemos llegado, pero al menos están dándose de ínteros, están poniendo de su parte y espero que logren, ¿no?, el objetivo de llegar al 100%, ¿no? Hay jugadores que están llegando nuevos, se están incorporando al equipo, este, y eso vamos a verlo el día de mañana, porque los jugadores nuevos o que vienen con cartas tienen plazo hasta el día, hasta el mes de fin de enero, que son pases libres, esos jugadores de acá del equipo habrán unos 4 o 5, que eso vamos a escribirlo de una vez. Todavía siguen los entrenamientos, pues, invitamos, porque hay mucha gente que todavía quiere venir a probarse al equipo, y, este, que vengan, no, 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 estuve cursando invitación a algunos como Ronald Jara, creo que ha estado comunicándose, pero con esta confusión de horario, este, aclaro un poquito ese tema. Ya, muy bien, es decir, invito a todos los, a los jugadores que se sienten capaces de venir y participar en el equipo de Santa Betrulla, y uno, que vengan nomás, que todavía estamos evaluando a algunos jugadores que van a pertenecer al equipo, y si vienen con gusto y con ganas de jugar y triunfar, y tener un nombre en el equipo de Santa Betrulla, que vengan nomás, las puertas están abiertas para cualquier jugador. ¿Tú le vas a enseñar a hacer goles o qué cosa? Claro, pues, tienen que aprender a hacer mis jugadas con goles, eso es lo que se me calcó. Yo, a mí, en el fútbol de Lince, yo no daba ni una pelota perdida hasta que el árbitro toque el pito y las metía, y la gente me conoce a mí, yo soy, a mí por algo me dicen la raza maldita, porque le ponía siempre de puta huevos, como se dice, no, le ponía huevos, no, no fría huevos, ponía fuerza, empujaba al equipo y nunca me ha gustado perder, siempre me ha gustado ganar, ¿no? Como a cualquier jugador, ¿no? Y espero, pues, que vengan y todos le pongan garra a aquellos que quieran venir acá a Club Santa Betrulla, y las puertas están abiertas. Y espero, pues, a todos los jugadores que estén inscritos en el equipo de Santa Betrulla Jr., que saben que tienen su carnet y pertenecen al equipo, que vengan a entrenar, que no piensen de que porque están inscritos ya van a ser titulares, no, acá nadie se titular, el profesor Lalo muy bien ha dicho, el que entrena acá lo va a considerar, el que no viene a entrenar no lo va a considerar, eso quédense claro a todos los jugadores de Santa Betrulla Jr. que están inscritos. ¡Gracias!